¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? A ver, se da a conocer la siguiente la siguiente nota. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, compró un departamento a un proveedor de la dependencia inmueble que fue reportado en la declaración patrimonial del general, aunque con un valor inferior. Esta investigación es de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y dio a conocer en su investigación que la empresa que vendió el departamento al secretario de la Defensa Nacional. Tiene como socias a dos mujeres que identificó como Alejandra Aguilar Solórzano y su hermana Elisa, ambas hijas de un militar retirado. Desde la otra ocasión lo platicábamos en parte. Cuando surge una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad del latinoz, siempre hay que levantar la ceja. Y no se trata de ponerse en el púlpito, ni mucho menos. Pero no podemos hacer a un lado que tienen una agenda política más que periodística. Una agenda que tiene que ver con denostar a un gobierno más que denunciar actos de corrupción. Eso es innegable, aun y cuando al interior haya voces muy valiosas, periodistas que han trabajado duro. La realidad es que su línea editorial tiene esa finalidad. Sus jefes, los dueños de estas empresas, quienes financian a las mismas, son enemigos políticos del actual gobierno y desde el primer día han buscado tumbarlo. Así de sencillo. Por lo tanto, siempre insisto en que levantar la ceja cuando se van a conocer este tipo de actos. Por supuesto que siempre tiene que investigarse. Siempre tiene que estar pendiente a la autoridad para que haya total transparencia, para que se sepa si el general actuó o no actuó de manera incorrecta. Eso es algo normal en cualquier gobierno, en cualquier democracia. Y es hasta sano, por supuesto. Tener toda la información para decir, a ver, esta nota es falsa. Y es falsa por esto, por esto, por esto y por esto. Y eso se hace precisamente en el marco de una investigación. Entonces, por lo tanto, no sería nada incorrecto que el gobierno federal decidiera hacerlo. Pero hay algo más que me llama la atención. No es la primera vez, insisto, para mí se tiene que investigar sí o sí, pero no es la primera vez en los últimos días que el general Luis Cresencio Sandoval es objetivo de diversas críticas y de diversos señalamientos. Y mi pregunta aquí es, y los invito a que la contesten, ¿hay fuego amigo al interior de la Sedena en contra de Luis Cresencio Sandoval? No olvidemos que Luis Cresencio Sandoval no pertenece como tal al grupo del general Cienfuegos, que es el grupo contrario. Que incluso cuando Andrés Manuel López Obrador va a decidir quién se queda al frente de la Sedena, el nombre propuesto por Cienfuegos y su séquito era otro. López Obrador rompió precisamente con ese grupo cuando colocó a Luis Cresencio Sandoval, que ha enfrentado al interior del ejército diversas reacciones, comentarios y posturas en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque mucha gente dice, no, el ejército no hace política. Pero sí hay política en el ejército. Y hay intereses, por supuesto, dentro del ejército. Y hay grupos afines a intereses que no son los de la cuarta transformación. Y hay grupos a los que no les gustó para nada la reforma en la Secretaría de la Defensa Nacional que desvincula a las Fuerzas Armadas de la dependencia. ¿Por qué? Porque atenta contraentes de poder. Entonces, a mí sí me brinca mucho que desde hace ya varios días, varias semanas, el general Luis Cresencio Sandoval, más allá, insisto, de cualquier investigación, esté siendo como blanco, como blanco de críticas, de señalamientos, de denuncias. Como si la intención fuera minar su papel, su presencia, su credibilidad, no solamente en la 4T, sino al interior de las propias Fuerzas Armadas, sin que buscaran quitarlo de una manera u otra. Y de esa manera, Andrés Manuel López Obrador perdería un alfil importante. Y sé que va a sonar muy conspiranoico y de antemano les ofrezco una disculpa. Pero si esto lo llevamos a una agenda que todos los días de diferentes frentes está golpeando y golpeando y golpeando a una administración, con razón o sin razón, pero sin un afán de cuestionar o criticar, sino de golpear, que constantemente está buscando minar la credibilidad del gobierno, que fue capaz de decir que el presidente ya no tenía facultades para seguir al frente del país, que un día habla de que López Obrador atenta contra la democracia, atenta contra la separación de poderes, atenta contra las personas de la tercera edad, atenta contra las instituciones, y otro día ya es persecutor, y otro día ya es violentador, creando todo este escenario para justificar acciones todavía más brutales que permitan regresar al poder a este grupo. Insisto, ofrezco una disculpa si son de conspiranoico, pero para mí en política no hay casualidades, hay causalidades. Y en el tema de la narrativa, muchas veces podemos pensar que algo es exagerado y sin embargo, cuando comenzamos a ver más allá del árbol, cuando vemos ya todo el bosque, nos damos cuenta que es parte de una estrategia que lo que busca es generar inestabilidad. Insisto, yo no meto las manos al fuego. ¿Por qué? Porque no es mi papel como periodista hacerlo. Y siempre se busca que haya transparencia. Y quien sea cuestionado, transparente. Pero no podemos salir o no podemos dejar de lado los intereses que hay en muchos grupos de medios de comunicación, en muchas notas pagadas, y sobre todo el entorno en el cual nos hemos venido desarrollando durante los cuatro años y que cada vez y de forma más constante se va incrementando y se va intensificando con información que no llega a nada, pero que sirve para generar inestabilidad, descrédito y sobre todo, sobre todo, justificar acciones intervencionistas. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.